A cantar, aquí les va Eres todo lo que soñé Eres poesia en mi papel Eres pureza Eres un abismo de placer Hay mucho más de lo que imaginé Esa eres tú Tan bella tú Tú eres mi ángel Mi única luz La que encendió ya mi existir Tú eres mi vida Toda mi alegría Y en tu cielo yo quiero estar Y nunca más Y nunca más Y nunca más Y nunca más Bajar Creo que por fin tal vez Entendí lo que es querer Quieres saber cómo fue Me enseñaste tú Tan grande y bella tú Tan grande y bella tú Y nunca más Y nunca más Y nunca más Bajar Eres la fuerza de mis latidos El aire por el cual aspiro Te cuidaré Te cuidaré Te cuidaré Y te cuidaré Y te cuidaré Por siempre Por siempre Por siempre Tú eres mi ángel Mi única luz Tú eres mi ángel Mi única luz La que encendió ya mi existir Tú eres mi vida Toda mi alegría Y en tu cielo yo quiero estar Tú eres mi ángel Mi única luz La que encendió ya mi existir Tú eres mi vida Toda mi alegría Y en tu cielo yo quiero estar Y nunca más Nunca más Bajar